Parece ser que ahora cada día vamos a venir a la biblioteca. Fue ayer, ¿no? Que estuvimos aquí... Sí, ayer estuvimos aquí con Noel. Antes de ayer también estuvimos aquí con Noel. No, sí, últimamente... ¡Últimamente! Nos ha dado por ahí. Bueno, ya empezamos con el Ili Churlio. Jei Kagusha Moshi. Parece que estás de mal humor. Suenas más feroz que de costumbre. Igual un poco demasiado, ¿no? Disculpa, es porque la biblioteca está muy bulliciosa últimamente y no puedo estudiar Ili Churlio en paz. En cuanto comienza el Festival de las Flores de Viento, muchas personas tienen citas aquí. Al principio leen en silencio, pero después empiezan a conversar cada vez más alto. Además... Además hacen todo tipo de cosas horribles. Jei 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 Doblan las esquinas de las hojas. Ponen todo tipo de cosas extrañas en los libros y, por si fuera poco, los colocan al revés en las estanterías. Jei 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 Una biblioteca no debería ser un lugar para citas, a menos que tengan la intención de molestar a gente que está estudiando. Wairat debería ser quien mantenga el orden. ¿Y si llamas a Lisa? Venga, va. Escuché que estaba patrullando afuera con la gran maestra intendente. Si estuviera aquí, esas parejitas seguramente se comportarían mejor. Por eso necesito pedirte ayuda. Por favor, diles que se controlen. Yo me encargo. Gracias. Las más ruidosas son las tres parejas de allá. Bastará con hacer que se den cuenta de cómo afectan a los demás para que yo pueda seguir investigando. Pero ten cuidado. No es tan fácil tratar con ellos. ¿Cómo que no es tan fácil tratar con ellos? ¿Lo que dices? Vamos a ver. Jóvenes enamorados. Qué historia tan conmovedora. Lástima que no tuviera un final feliz. Eso no va a pasar con nosotros, ¿cierto? Claro que no. Si alguna vez nos separamos, yo buscaré la forma de traerte de vuelta a mi lado. Deben guardar silencio en la biblioteca. Alguien se quejó de que están haciendo mucho ruido. Pero yo estaba manteniendo la voz baja. Quizá esto es uno de esos obstáculos para nuestro amor. Los libros que leyeron también deben devolverlos a sus lugares correctos. Si los dejan así de desordenados, va a ser muy problemático para la persona que se encarga de ponerlos en las estanterías. Está bien, está bien. Por favor, no nos interrumpan. Estamos en un momento muy importante. Vamos a ver. ¿Un momento importante? ¿Nunca vas a cambiar? ¿Sin importar cuántos obstáculos se nos presenten? Sí, lo juro por mi vida. Tampoco tienes que ser tan drástico. Bueno, tan dramático. Si algo te pasara, se me rompería el corazón. Tu ternura es embriagadora. Me siento como que yo no tendría que estar aquí. Peimon cree que me centró por una oreja y me salió por la otra. Pues sí, sí. Correcto. Vamos, que no... O no lo he hecho bien o no se les puede persuadir, ¿no? Muy bien. A ver. Hombre aparentemente racional. Uy. Aparentemente racional. Uf. Tu afirmación de que las fluctuaciones emocionales afectan a la presión, a la precisión del análisis de la investigación no tiene un argumento sólido. Entiendo. Puede que esté atascado en un extraño cuello de botella. Vinieron justo a tiempo. Tengo un problema y necesito el punto de vista de alguien ajeno al tema. Si quiero demostrar la validez de mi teoría, tengo que asegurar que no tengo fluctuaciones emocionales. Pero no puedo hacerlo. Especialmente cuando estoy en una discusión con ella. Nunca puedo calmarme y pensar adecuadamente. A mí también me parece un poco extraño. ¿Será por falta de sueño o por el consumo excesivo de alcohol de ayer? Ay, de verdad. De cualquier forma no pueden hablar en voz alta en la biblioteca. De cualquier forma bajen la voz. Si es que le voy a decir lo segundo, en realidad es lo mismo, lo primero que lo segundo. Pero como antes hemos dicho lo primero, pues le voy a decir lo segundo. Lo siento, pero no me conformaré hasta que no resuelva esto. No tienen intención de entender. No pueden incomodar a otras personas. Además, no deben colocar los libros al revés en el estante. Bueno, no parece que nos estén prestando atención. Vamos, que da igual lo que le digas, que no, que no. Que no, que no. Que no, que no. Eh, falta alguien. Joven embelesada. ¿En qué te puedo ayudar? Deben guardar silencio en la biblioteca. Alguien se quejó de que están haciendo mucho ruido. Le voy a decir esta, ya que antes le hemos dicho la otra. Lo siento, le prestaré más atención a eso. Es solo que a veces es inevitable. Por ejemplo, cuando no estabas prestando atención, saqué una rosa de detrás del libro. Una rosa nacita de un libro, justo como tú, llena de ternura y belleza intelectual. Wow, impresionante. Bajen la voz. Además, no deben usar los libros para hacer trucos de magia. Podrían romperse. Ahora tú también estás levantando la voz, Peimon. Lo siento, fue un accidente. Ahora no se entiendes, a veces es inevitable. Trataré de controlar el volumen de mi voz, de verdad, lo siento. Parece que no entendieron lo que les dijimos. Vamos, que sintiéndolo mucho por Ela, nadie hizo caso a nuestras recomendaciones. No saben cómo comportarse en la biblioteca. Lo único que podemos hacer es buscar a Wairat para contárselo. Lo siento, Ela. Parece ser que no vas a poder leer en la biblioteca durante estos días. Veamos, ¿en qué puedo servirte? Ay, que me quedo sin voz. Sorbito de café. Veamos, ahora sí. Hay mucho ruido en la biblioteca. Ya veo, entonces debo usar esa solución. Según la señorita Lisa, si alguien viola las normas de la biblioteca, debe recibir un castigo. Podrías ir a la biblioteca y transmitir el mensaje de la señorita Lisa, doblar páginas, poner rosas en los libros, colocar libros en las estanterías al revés. Seguramente, eso se considera violar las normas de la biblioteca. Vamos a transmitir el mensaje de Lisa a todos esos que no vienen a la biblioteca a leer. ¿Y nos van a hacer caso ahora? Pregunto. ¿Lisa ya está en camino de regreso? Si se enterara de que han desordenado todos los libros y han dañado las páginas doblándolas, se pondría furiosa. Cierto. ¿Qué hacemos? ¡Es un desastre! ¿Qué podemos hacer? Si empezáramos a limpiar ahora, todavía habría oportunidad de remetear la situación, ¿no? Tras oír a Paymon, las parejas limpian el lugar y se van. Nunca hubiera pensado que se les ocurriría una solución tan buena. Todo fue idea de Wairat. Gracias a Lisa. Por fin puedo hacer mi investigación en paz. Esta es su recompensa. Muchas gracias. Vale, sí quedan Mora, sí quedan Mora. ¿Hay protogemas? Bueno, y Mora también. Bueno,